Una cárcel para 40.000 prisioneros Nayib Bukele El presidente de El Salvador inaugura la prisión más grande de su historia Hace unos momentos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inaugurado el centro de confinamiento Una cárcel en la que caben más de 40.000 personas Es realmente gigante y estará protegida y resguardada por 600 soldados de las Fuerzas Armadas Más 250 efectivos de la Policía Nacional Civil El anuncio se ha dado a conocer a través de un mensaje videograbado del gobierno En el que el presidente Nayib Bukele aseguró lo siguiente Y es que él dijo En lugar de castigar al malo, castigaban al bueno Premiaban al delincuente Es por eso que era necesario el centro de confinamiento Esta impresionante cárcel está ubicada en una zona muy alejada de la población En el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Felipe Al oriente de la capital del país Según informes oficiales, tiene un área de 1.6 kilómetros Incluso se hace la comparación que esta cárcel mide casi 7 veces más que el estadio de Cuscatlán El estadio de fútbol más importante, famoso y emblemático del Salvador Ahora bien, este centro de confinamiento cuenta con diferentes áreas Desde almacenes que guardan equipo de seguridad Hasta una fábrica donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de ir a más de 60 talleres Para aprender un oficio y alejarse del mal camino Entre ellos pintura, pupitres, textilería, en fin Todo está cuidado a detalle Incluso para garantizar su seguridad Hay un espacio especial que controla el acceso de visitantes foráneos Para poder acceder a él, hay un sistema de escáner de cuerpo completo Escáner de paquetes Y un arco metálico Además, habrá perros guardianes Quienes vigilarán todo Es por eso que la prisión, incluso Tiene un edificio especial que será el hogar para estos perros guardianes Tiene un área administrativa Un edificio de custodios En fin Recordemos que en marzo del 2022 El gobierno de Nayib Bukele dio la orden de que en El Salvador Iba a haber un régimen de excepción Donde se iban a quitar parte de los derechos civiles Para poder capturar de manera masiva A todas las personas sospechosas de generar la violencia en el país Es decir, iba a quitar derechos civiles A cambio de que El Salvador regresara a la seguridad y a la paz Desde marzo del 2022 a la fecha Se han detenido a casi 63 mil personas Esto de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Pero a la vez, esto provocó que las cárceles de El Salvador Se llenaran en más de un 300% Es por eso que el presidente Nayib Bukele Anunció la construcción de la gran cárcel gigante El gran centro penitenciario Considerado el más grande en la historia de El Salvador Ahora bien Nayib Bukele ha asegurado que también está limpiando las cárceles Ya que las personas detenidas ahí las gobernaban Incluso se demostró que tenían computadoras Playstation Modems, celulares En fin Nayib Bukele ha asegurado que sus acciones Han tenido éxito Y que su país se está pacificando por fin Incluso ya se está convirtiendo En uno de los más seguros No solo de América Sino del mundo Ahora te toca a ti Yo te pregunto ¿Qué opinas de las acciones Que está tomando el presidente El Salvador? Si tú estás de acuerdo A que quien la hace la paga Dale like a este video Ahora yo te pregunto ¿Qué opinas de la estrategia del presidente El Salvador? Déjame tu opinión Escríbele en la caja de comentarios Quiero leerla Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!